Saludos amigos y tribus, los esperamos este próximo domingo 9 de abril a la cuarta edición del festival Dejando Huey en el Rock que se hará a cabo en el jardín de fiestas La Media Luna en Misquiaguala de Juárez, Hidalgo, donde la presentación de Garrobos está totalmente confirmada, Kiko Lau y Violeta invitan, allá nos vemos para sacudir los cráneos